¡Bueno, bueno! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Chumor Chimes! Y ya ha salido el esquema de Toilet 63. Bueno, salió ayer, pero yo ayer estaba fuera. Pero bueno, vamos a ver el vídeo entero, lo vamos a analizar, vamos a ver qué secretitos tiene, vamos a ver si vuelve a aparecer el humano, si descubrimos alguna cosa nueva del humano que hemos visto que el otro día ayudó a los audiovisuales, con lo cual parece que sí que tiene un lado favorito o algo así. Pero bueno, como digo, vamos a verlo, lo vemos entero, luego lo analizamos y vamos a ver qué cositas descubrimos. ¡Oh! ¿First Person Shooter? Aquí están los audiovisuales defendiéndose de los Toilets. Están siendo... ¡Madre mía! Están siendo masacrados aquí por los Toilets. Sobre todo estos son los arácnidos, estos raros, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Altavoces Bluetooth! ¿Auriculares? ¡Eh! Dice como, ayúdame, y dice no. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ese del de la derecha es nuevo? No es un titán, pero parece un personaje nuevo. ¡Madre mía! Es verdad que ahora tenemos aquí los Toilets híbridos. Ese es un híbrido que, si os fijáis, tiene el cuerpo de uno de los Cameraman, pero es un Toilet. O sea, se han mezclado ahí raros. Han hecho ahí un híbrido extraño. Le están tirando... desatascadores. ¿Eh? ¡Oh! ¿Han conseguido el glitch? Han conseguido... Eso era una especie de... ¿Es el glitch? ¿El battery glitch que lo han modificado para poder utilizar los sellos? ¡Eh! Fijaos que en vez de... Haber hecho primero así y luego así. Espérate que este no ha muerto todavía. ¿O sí? ¿O sí? Puñalada en el ojo. Ey, ese también tiene algo clavado ahí como en el corazón, pero seguía vivo. Espérate que ahora llega el bombardero Toilet. Madre mía, aquí ya... O sea, aparecen personajes que los aniquilan al instante. Nada, acaba de ser destruido por el Titan Cámara, creo que era. Y llegan ahí los... los barcos estos del desembarco. Persona... Bueno, para empezar, este tiene como la camisa de un color salmón así un poco diferente. O sea, que este es uno especial o algo así. Y aquí hemos visto este que tienen aquí a la máquina del Toilet. Del glitch, quiero decir. La tienen aquí equipada para lanzar desatascadores. Pero esto es como lo del glitch. Es algo así, ¿no? Porque se ha tirado ahí a cámara súper rápida contra este. Ha aparecido ahora por aquí. Que fijaos que le va tirando de diferentes ángulos. O sea, que sí que es el glitch porque se está como moviendo súper rápido y disparándole desde diferentes sitios. Y además tiene la estelita esa ahí como electromagnética que va dejando. Sí, chaval. Y ahora hace... Claro, va a súper velocidad contra él. Se lo carga. Y el Bluetooth este que hemos visto que también es nuevo. Bueno, es nuevo. No me había fijado yo. Este de aquí. Que va con cuchillos. Este de aquí, chaval. A base de cuchillazos. Lleva ahí el machete de Rambo. Que fijaos que le hace como... Le hace una señal. Le hace así y el otro le hace... No. En plan de no te ayudo a levantarte. Y le tiene... ¡Ah! Siempre cuando ayudaban al cameraman no era que era un tío así y le ayudaba a levantarse. O es una imaginación mía que me he inventado. Este en plan de me ayudas y el otro no. Y se levanta solo. O sea, que le salvan la vida pero no le ayuda porque... ¿Será porque no puede soltar los cuchillos? ¿Los tiene ahí agarrados siempre? ¿Por qué? Al final del todo. A ver, al final agarra los cuchillos. O sea, los suelta o algo. Aquí le mete ahora un... Ah, no. Pero este de aquí es otro. El que le mete el cuchillazo en el ojo es otro. Que fijaos que este sí que tiene aquí un trozo clavado en el pecho. Se lo carga. ¿Tiene eso? Ah, es una espada. Fijaos que la atravesaba por el otro lado. Eso es algo del episodio anterior que ahora mismo no me acuerdo. Fijaos que la espada sale por aquí. Y le ha clavado una espada ahí. Bueno, en el ojo no. Justo en la frente. Ah, son unas patas de lo de los arácnidos del principio. ¿Puede ser? Puede ser que sean las patas estas de aquí. No, no son iguales. No es lo mismo. No son las mismas cuchillas. Pero bueno, vamos a ver ahora si vemos al humano. Ya hemos visto aquí más o menos un análisis general de lo que ha pasado. Los personajes nuevos. Y vamos a ver... Bueno, y las nuevas... Bueno, el robo que han hecho del glitch. Del aparato glitch. Y el humano. Vamos a ver si aparece ahora aquí por algún lado. Aquí está el humano. Bueno, fijaos que ahora está aquí dentro mirando ahí por la puerta. Pero fijaos que sí que en varios episodios vimos que estaba el humano con una especie de estela verde. Pero ahora aquí ya no. Aquí ya no tienen la lucecita verde esa rara. Pero mira, ya hemos visto el humano que está ahí. Vale, vale. Y de momento en este solo ha mirado. No ha ayudado a nadie. En el anterior le dio una protección auditiva a uno de los audiovisuales para que no le afectara el ataque altavoz. Y esto de aquí tiene una especie de textura como si fuera una especie de portal dimensional que se está ahí rayando. Que son los mismos cristalitos estos de aquí. Que no son como cristales porque aunque esté quieto se va moviendo como algo. Pero fijaos, ¿por qué este no le ha ayudado a este y por qué el otro le ha hecho así a uno y así al otro? ¿Es porque dentro de los altavoces y las cámaras se están empezando a odiar entre ellos? Porque esto es una cámara. No, pero esto es otra cámara. ¿Será que se conoce ni se lo ha tirado en plan de coña? ¿En plan de colegueo de entre amigos o algo así? Fijaos que a este le falta también un brazo. Este sería uno de los que intentaron hacer como híbrido. Porque fijaos que este aquí al principio tenía cuerpo de altavoz. Y entonces este a lo mejor es uno que se haya escapado. Que no han acabado de convertirlo y tal. Y ahora venga, vuelva por venganza. Porque este ahora mismo no caigo. Si veis que viene un episodio anterior o de algo que ahora mismo no me acuerdo. No lo sé. Y también aquí están como en una especie de base militar. Como si fuera la base militar de los audiovisuales. Con una guerra afuera. Porque además aquí llega un bombardero y tal. O sea, aquí ya están en otro territorio. Sí que están las palmeras que en el episodio anterior vimos que estaban como en Medio Oriente. Parecía una ciudad de Medio Oriente con palmeras y tal. Aquí vemos que solo es una base. No vemos nada de como que estén en una ciudad. O sea, que estarán... ¿Esto será la base o una de las bases de los audiovisuales? No es la base donde investigaban que eso era ya rollo con científicos y tal. Pero será una de las bases. Estarán atacando ahora las bases de los audiovisuales. Los toilets. Ya además con todo. Porque aquí vienen con el bombardero este. Que lanza... Tendría que lanzar váteres explosivos, ¿no? En vez de misiles ya puestos. Que por cierto, es una mezcla entre un avión y un helicóptero. Porque es como un avión con alas, pero tiene propelers. Tiene hélices de helicóptero. Que por cierto, se lo cargan al instante. Y el titán por aquí... Se ve que ahora se irán a otra base que estarán atacando o algo así. No lo sé. Pues bueno, por aquí tendréis algún otro vídeo que seguro que os interesa muchísimo. De momento vamos a dejarlo por aquí. Hemos visto bastantes cosas. Personajes nuevos. Interacciones raras entre algunos de los personajes que están en el mismo bando. Pero parece que no se ayudan exactamente. Hemos visto al humano. Así que nada, si os ha gustado y queréis más, dadle a like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. Two more times. Oh yeah.